Los oficiales de Fuerza Pública evitaron que un cargamento de queso contrabandeado sin las condiciones sanitarias mínimas se comercializara en el mercado nacional. Se decomisaron 500 kilos de queso en San Isidro, esto en el distrito de Yoliyal, en el cantón de Upala, en un control de carretera. El producto era transportado en un vehículo tipo pick-up, el cual no contaba con refrigeración, además de estar empacado de manera insalubre. El conductor, un hombre de apellido Mejía, indicó que no contaba con ningún tipo de registro sanitario nacional ni ninguna otra documentación que comprobara el ingreso de dicho lácteo de manera legal desde Nicaragua. La Fuerza Pública coordinó con el Senasa para proceder con la destrucción de la mercancía.